Agentes de la Policía Municipal de Ticimín atendieron un reporte de robo en la calle 43 por 52 en un local de venta de ropa deportiva. De acuerdo con el reporte, la señora Erika Valencia, encargada de la tienda, señaló que al llegar al lugar para abrir el local se percató de que todo estaba desordenado y la puerta estaba abierta. La mujer de inmediato dio aviso a los propietarios del comercio y a la policía. Mientras los uniformados realizaban las indagaciones en el lugar, otras patrullas montaron un operativo en las calles comandantes y localizaron al joven, Adrián Martínez Alcocer, quien fue detenido debido a que estaba llevando con él lo que había robado en el local. Todo parece indicar que este joven es familiar de los dueños que dieron a rentar el local a los comerciantes de uniformes deportivos y aprovechando que conoce el lugar y que tiene facilidades para entrar al predio, utilizó esta ventaja para afectar a los que están rentando el predio. Cabe señalar que el joven, después de robar, dejó una nota amenazante donde expresaba, no hagan nada o les irá peor. Ahora el menor ya fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para que se determine su situación jurídica. Con imágenes e información de Alejandro Ocho, Notivision.